I'm here to have a good time 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 No me llamo José pero la José de Odiario Pa' que no falte en nada, ma' darle con todo, ma' hacer lo necesario Yo salí de la esquina y me he convertido en el orgullo del barrio Camino por los sitios y me mira como Pokémon legendario No me llamo José pero la José de Odiario Pa' que no falte en nada, ma' darle con todo, ma' hacer lo necesario Yo salí de la esquina y me he convertido en el orgullo del barrio Camino por los sitios y me mira como Pokémon legendario No me llamo José pero la José de Odiario Pa' que no falte en nada, ma' darle con todo, ma' hacer lo necesario Yo salí de la esquina y me he convertido en el orgullo del barrio Camino por los sitios y me mira como Pokémon legendario Estas barras van a hacerme millonario Estas barras van a hacerme millonario Yo te emigro, sí, niña, somos visionarios Siempre ando con B.P. Rompimos en los lugares con trap en la C.T. Ando en baja pero piden que le baje Tu jeo está en el menú, yo la cojo de alimento Ando high porque estoy en mi momento, sí, eh No me ocuparé con el resto No quiero saber qué pasa cuando me molesto Estamos pa' recoger la vaca Tu papiras le meten pero no destaca Todos los coroncos son una rata Le metemos viciar por la pata A mi flor no le sale por más que trata Habla mucho así pero no hacen nada Habla mucho así pero no hacen nada Estamos pa' recoger la vaca Tu papiras le meten pero no destaca Todos los coroncos son una rata Le metemos viciar por la pata A mi flor no le sale por más que trata Habla mucho así pero no hacen nada Habla mucho así pero no hacen nada José pero la José o diario Pa' que no falte en nada Mójale con todo, vamos a hacer lo necesario Yo salí de la esquina y me he convertido en la cuba del barrio Camino pa' los sitios y me he mirado como Pokémon legendario Esta parada va a hacerme millonario No me llamo José pero la José o diario Pa' que no falte en nada Mójale con todo, vamos a hacer lo necesario Yo salí de la esquina y me he convertido en el locuro de barrio Camino por los sitios y me he mirado como Pokémon legendario Esta parada va a hacerme millonario Hey! Hey! Ay 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 El orgullo de paro, el orgullo de paro El orgullo de paro, el orgullo de paro Ay, 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 ay